Soñé y probé El sabor de su piel Escuché su canción En su boca de miel Y llegué sin darme cuenta A perderme en el sonido de su voz Luego desperté Solo un instante Me bastó para buscarte Como un loco apasionado Por tu piel En el olvido pudo Aquel momento de dos En un suspiro, amor Y solo desperté Solo desperté Pensando como un loco Que se fue Sentí Sentí y aposté Sin dudar El probar El volver A sentir Y a probar Sin dudar Y llegué Y llegué sin darme cuenta A perderme en el sonido de su voz Luego desperté Luego desperté Solo un instante El sudor que me dejé El sudor que me dejaste Sobre ti Dejé mis ganas Sobre ti En el olvido quedó Aquel momento de dos En un suspiro, amor Y solo desperté En el fin se escuchó Solo el vacío quedó En el olvido, amor Y solo desperté Pensando como un loco Que se fue En el olvido quedó Aquel momento de dos En un suspiro, amor Y solo desperté En el silencio, suyo Solo el vacío quedó En el olvido, amor Y solo desperté En el olvido quedó Aquel momento de dos En un suspiro, amor Y solo desperté En el silencio, suyo Solo el vacío quedó En el olvido, amor Y solo desperté Pensando como un loco Que se fue Se fue Se fue En el silencio, suyo Y solo desperté En el silencio, suyo Y solo desperté